No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, sí señor, más con su santo espíritu y nuestras almas se salvarán por su santo espíritu. Una mirada de fe, una mirada, señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, todos, todos, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Salvar, una mirada de fe, aleluya, todos, todos. Salvar al pecador. Una mirada de fe, sí señor. Es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, aleluya. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Este es el Cristo, que yo predico. Y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Y calma la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre en la cruz derramó, hará salvar al más vil pecador. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor. Porque las cadenas tenía yo, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, dígalo, dígalo, hermano. Libre por Cristo Jesús. Y libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Y libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Y libre, libre. Todos, todos, confiésalo con tu voz. Para alabarle, libre me hizo el Señor. Y cantaré, cantaré, gloria a Dios. Cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré. Y cantaré, 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 gloria a Dios. Cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré. Cantaré y alabaré, gloria a Dios. Y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas. Alabanzas al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó. El Señor, y ahora yo canto alabanzas con tu ayuda Dios mío. Ahora yo canto alabanzas al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó. El Señor, y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas. Ahora yo canto alabanzas al Señor, porque Él me libertó. Sí, Señor. Porque Él me libertó el Señor, y mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará. Y mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová, sí, Señor, por donde tú vayas, Él te guardará. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, 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 aleluya. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, sí, Señor. En la iglesia, pentecostal, acosecha. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. Esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría. Dígalo, dígalo hermano, que la alegría la pone nuestro Dios. Porque está dentro de mi corazón, esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 sí, Señor. Alaba a su Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. Y el creyente alaba a su Señor. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego, aleluya. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, más allá del sol. Y qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz. Ahí voy a ver a mi salvado, qué maravilloso lugar. Pero qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz. Ahí voy a ver a mi salvado, qué maravilloso lugar. Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz. Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz. Y qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz. Ahí voy a ver a mi salvado, qué maravilloso lugar. Pero qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz. Ahí voy a ver a mi salvado, qué maravilloso lugar. Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz. Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz. Maranata viene el Señor, sí, Señor. Maranata viene el Señor. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí. Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón, me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón, maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí, maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Amén? ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? A ver, levante su mano, ¿sí? Algunos de repente, cuando no conocemos, decimos, pero no, no sabemos, pero Cristo vive, Él está presente, ¿amén? Y en este lugar usted puede ver sus obras, Él sana a los enfermos, soluciona los problemas, bendice el trabajo, liberta de los demonios. Vente, usted nos visita, he escuchado por la radio, cuando el diablo sale gritando, y el diablo no sale gritando porque quiere salir, sino porque Cristo lo echa afuera, porque aquí está Cristo Jesús. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Porque Él está en espíritu y en verdad, y aquí lo estamos alabando en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Vamos a seguir alabando a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿ya? Cantemos al Señor. Gracias Señor, gracias Señor, por haberme traído aquí, gracias Señor, por el bien que Tú me das, gracias Señor, por haberme traído aquí, queremos alabarte en espíritu y en verdad, queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias Señor, gracias Señor, Gracias Señor, por haberme traído aquí, queremos alabarte en espíritu y en verdad, queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por haberme traído aquí, queremos alabarte en espíritu y en verdad, queremos alabarte en espíritu y en verdad. Tal cual el siervo brama por infinitas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspiro yo. Tal cual el siervo brama por infinitas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspiro yo. Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Mi pan de día y noche son lágrimas candentes, diciéndome las gentes, ¿dónde está tu Dios? Mi pan de día y noche son lágrimas candentes, diciéndome las gentes, ¿dónde está tu Dios? Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Se abate mucho mi alma y clama con vemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Se abate mucho mi alma y clama con vemencia, mi clemencia, escucha mi oración. Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Y está sedienta mi alma, sí señora, mi alma tiene sed en ti, Dios mío. Mi alma tiene sed. Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Y está sedienta mi alma, del agua cristalina, mi alma tiene sed. Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor. Al salir, al entrar, al dormir y al despertar, tú necesitas de su amor. Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor. Al salir, al entrar, al dormir y al despertar, yo necesito de su amor. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor. Necesitamos de Jesucristo, dígalo, dígalo, hermano. Al salir, al entrar, al dormir y al despertar, necesitamos de su amor. Necesitamos de su amor. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Sanidad divina, sanidad divina, sanidad divina, sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús. San demonio, San demonio, en el nombre de Jesús. Y ahora aclamaré en el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, en el nombre de Jesús. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Sanidad divina, aleluya. Jesús está haciendo al diablo estremecer. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora aclamaré en el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, en el nombre de Jesús. Y ahora aclamaré todos, todos. Sal demonios, sal demonios, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor. Yo le pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor. Yo le pido que rompa las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de su amor mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de su amor mi alma sea llena. Y de su amor mi alma sea llena. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Porque mi alma, sí, Señor. Está afligida. Respóndeme. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Respóndeme. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Porque mi alma, sí, Señor. Está afligida. Respóndeme. Porque mi alma está angustiada. Está afligida. Respóndeme. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Como dice la alabanza, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Amén. Porque Dios tiene oído. Así como nosotros. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Él escucha. Ya por eso que cuando oramos también nosotros clamamos a Dios. ¿Y por qué sabemos que escucha? Porque Él nos ha sanado. O sea, no. ¿A cuánto nos ha sanado el Señor en la casa de Dios, iglesia? Pentecostal a cosecha. Entonces ahí usted también de repente viene enferma. Dios lo sana. Nos visita. Usted clamó. Jehová escuchó su oración. Ahora usted puede decir, Jehová, me escuchó, ¿sí o no? Ya puede decir. ¿Por qué? Porque le respondió lo que usted le pidió. ¿Quién vive? A su nombre. Y la alabanza dice, mi corazón y mi alma alaban al Dios vivo. Es un Dios vivo. Por eso usted acá no ve estatuas. Mire, usted no ve muñecos. No ve una imagen. Porque eso no es bíblico. Pues acá, mire, no hay esas cosas. Lo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando usted hace eso, ahí encuentra respuesta de parte de Dios. ¿Ya? Por eso usted alábele. Usted no lo ve, pero él está aquí. Y esa alabanza que usted lo hace, lo hace para Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya, vamos a seguir contando para nuestro Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. Y déjalo que él te toque y recibe la bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe la bendición. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gusto en mi alma, cuando canto para ti. Por su grande amor, por su gran poder, mi alma se goza, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gusto en mi alma, cuando canto para ti. Por su grande amor, por su grande amor, por su gran poder, mi alma se goza, cuando canto para ti. Por su grande amor, por su gran poder, mi alma se goza, cuando canto para ti. El día en que te clame, me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma, te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré, te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré. El día en que te clame, me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día en que te clame, me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma, te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré. Te alabaré, te alabaré. Con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, en la de amor, su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, en la de amor, su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, sí, Señor, iglesia pentecostal, a cosecha. Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Dígalo, dígalo, hermano. Jesús de Nazaret. Mi buen amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mi buen amigo que yo encontré. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Todos, todos. Todos, todos. Mi buen amigo que yo encontré. Mi buen amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mi buen amigo que yo encontré. Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. No sea que venga el Señor. Y te haga falta para tu salvación. No sea que venga el Señor. Y te haga falta para tu salvación. Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. No sea que venga el Señor. Y te haga falta para tu salvación. No sea que venga el Señor. Y te haga falta para tu salvación. El día en que Cristo venga, ¿qué cuenta le vas a dar? Si no arreglas hoy tu vida, ¿cómo te vas a salvar? El día en que Cristo venga, ¿qué cuenta le vas a dar? Si no arreglas hoy tu vida, ¿cómo te vas a salvar? Ahí será muy tarde y llanto solo habrá, la gracia de mi Cristo ya se habrá terminado. Ahí será muy tarde, sí, señora. La gracia de mi Cristo ya se habrá terminado. ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, aleluya. Él sana a los enfermos y derrama bendición. ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en los cielos. Dígalo, dígalo, hermano. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. ¿Dónde, dónde, dónde está tu Dios? ¡Aleluya! ¿Dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde está tu Dios? El mío está en los cielos. Sí, Señor. El Dios de Abraham, de Isai, de Jacob. Y el Dios Todopoderoso. El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Todos, todos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. ¡Gloria a Dios! Muy bien, hemos alabado ya a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra un momento. Ahora vamos a orar, ya. Hemos alabado, usted ha alabado. Usted va a recibir la bendición de Dios, ya. Porque eso que hace no es en vano. Dios le bendice por eso que hace, ya. Ahora vamos a orar, todos vamos a orar, ya. Le invito a ponerse de pie. Los que están llegando, los que han llegado después de la primera oración. Todos vamos a orar para recibir, ya. Porque a través de la oración usted le pide a Dios. A través de la oración usted le pide a Dios. Y cuando usted esté orando, de repente nos visita, no conoce. No vaya a estar pidiendo a la Virgen María, así como enseñan, ¿no? Así enseñan. O Pablo, San Martín, o Santa Rosa, ¿no? Usted olvídese. Para que usted reciba algo de Dios, usted tiene que pedir a Dios en el nombre del Señor. Mediador, Jesucristo. Porque si está escrito que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y él vive, pues. Pedro, Pablo, ellos están en un lugar de descanso. ¿Entienden? Pero Cristo vive y cuando usted le pide a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, usted va a recibir. De repente usted tiene fe en Dios. Usted es un amigo católico, de repente le pide a Dios, porque cree en Dios, creyente en Dios. Pero hay algo que está haciendo mal, pero de repente está pidiendo a través de alguna imagen, a través de alguna estatua, o de un hombre terrenal que le enseñaron. Usted, eso de ahí, se olvida y le piden el nombre del Señor Jesucristo. Usted va a ver que inmediatamente el Señor le va a responder. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, está enfermo. Dígale, Señor, me duele mis huesos, no sé, lo que está enfermo, mi estómago, mi cabeza, lo que le duele. Y yo creo que tú tienes poder para sanarme. He venido a este lugar, Señor, porque yo sé que aquí me vas a sanar. Así digo una palabra de fe. Ya, yo he escuchado en la radio que los enfermos se sanan. Yo he venido porque yo quiero que tú me sanes. Convérsele con Dios. Humíllese, pídale perdón, porque muchas veces ofendemos. A veces hasta con un pensamiento le ofendemos a nuestro Dios. Hay que ponernos a cuenta con Dios. Ya, vamos a orar. Los hermanos en la fe, vamos a orar por nuestro pastor. Vamos a orar por la obra de Dios, para que nuestro Dios nos ayude a seguir adelante. Y Dios nos encuentre siempre haciendo así. ¿Cómo? Congregados, reunidos, alabando a Dios, buscando a Dios, guardando su palabra. ¿Amén? Los hermanos en la fe, vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé fuerzas. Porque a veces en el camino el cristiano se desgasta. Ya, pero Dios renueva las fuerzas. Pero cuando, cuando nosotros le pedimos, pues si no le pedimos, ahí estamos igual. Pero hay que pedirle a Dios, Señor, yo ya no siento orar, no siento alabar. Pero yo quiero que tú me des ese gozo, me des ese sentir de orar, me des fuerzas, me des ese primer amor. Y usted le pide y Dios le va a dar. Ya, ¿quién vive? A su nombre. Entonces todos vamos a orar. Levante su mano, cierre sus ojos, de pie de rodillas, como lo sienta ser. Pero vamos a conversar con Dios. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Padre Santo y Todopoderoso, ayúdanos, mi Dios, en esta mañana. Nos estamos reunidos en este lugar, Padre Celestial, en tu nombre. Aquí, Señor, en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Te pido que confieres la campaña hoy día miércoles, Padre, en la mañana, en la tarde. Dios mío, se hace las horas de los brújulos hechiceros, las enfermedades, las dolencias, Señor. Sánalas, mi Dios, con tu poder. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aumentanos la fe, Señor. Aumenta la fe, los hermanos. Aumenta la fe a tu pueblo, el avivamiento espiritual. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Concede las peticiones de nuestro corazón, Señor. No te pedimos, Señor, riqueza, Señor. No te pedimos vanidades, te pedimos que nos ayudes a ser salvos. Te pedimos que tu obra prospere, que se mantenga de pie, Señor, hasta el día de tu venida. Que sigas sanando, salvando almas, Señor. Aleluya, aleluya. Mida, Señor, está a las puertas. Ayúdanos a estar preparados como las cinco vírgenes prudentes, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a venir a tu casa, Padre. Necesitamos fe para venir a tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, en el trabajo. Ayúdanos, mi Dios. Ten misericordia, Padre Celestial. Yo te pido que nos ayudes, Padre Celestial, que para ti todo es posible. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe en la adversidad. Aunque muchas veces pareciera, Señor, que no se puede. Para ti todo es posible, Señor. Para ti todo es posible, Dios mío. Provénos tu bendición. Provénos, Señor, tu fortaleza. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, mi Dios, a mantenernos, Señor, en una calentura espiritual. Que nos ayude a ser salvos, Padre. No nos dejes tibios. No nos dejes fríos, Padre. Quémalo al diablo, Señor. Que a través de las pruebas, muchas veces, Padre, nos quiere hacer retroceder. Tu nombre lo atamos, lo echamos fuera. Sal, demonio. Sal, Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Jesús, gloria, 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 Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdame a hablar de tus bendiciones, de la campaña, la bendición, la victoria del carnet diezmista. Ayúdame, Padre. Dame tus palabras en mi boca. Que tú, Señor, quieras que yo hable, Padre. Gloria, 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 Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Oro por mi casa, Señor. Oro, Dios mío, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas, Señor. Por mi madre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en tus caminos. Ten misericordia, Dios mío. Guarda al enemigo, Señor, del envidioso Padre. El diablo quiere destruir nuestras almas. Quémalo al diablo. Salga, Satanás. Salga, demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 Dios. Dios, gloria, gloria, Dios. Ayúdanos, Señor, este día de ayuno. Vamos a ayunar hasta las seis de la tarde, Padre. A ser diligente en los ayunos, mi Dios. Ten misericordia, Dios mío. Gloria, gloria, Dios. Todos, todos orando. Todos vamos a orar. Todos vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aproveche estos minutos en pedirle a Dios lo que usted necesita. Aproveche. Vamos a orar. El Señor dice en su palabra. Pedir y se os dará. Buscar y adiaréis. Y amar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca haya y al que llama sea la habilidad. Aleluya, 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 aleluya. Concede, Dios mío. Envía a tu Espíritu Santo. Va saliendo la obra de los brujos, de los hechiceros, de los macumberos. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Salga, Satanás. Salga. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Dios, aleluya, aleluya por tus siervos, Señor. Pastor Francisco Córdoba Rodríguez que estará predicando tu palabra. Dale el mensaje, Señor. Dale tu palabra, Dios mío. Esta mañana estemos atentos, Señor. A tu voz, Dios mío. Ayúdanos a retener tu palabra, Señor. Ayúdanos a retener. Limpia nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Limpia nuestro corazón para recibir, para guardar tu palabra, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Señor Jesús tiene poder. Mira con piedad y misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria sea para ti, Dios mío. Glorifícate en este día, sanando, libertando, Señor. Confirma la palabra. Tu siervo estará predicando con milagros, con maravillas, con sanidades. Aleluya, 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 aleluya. Los hombres cuenten tus maravillas, oh Dios Todopoderoso. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. La sangre, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, aleluya. Aumenta la fe, Señor, las almas. Aumenta la fe, Dios mío. Tu nombre atamos, reprendemos. Todo espíritu del diablo echamos fuera. Salga, demonio. Salga ese cuerpo. Salga, espíritu que perturbas. Espíritu de turbación, de locura. Sal, demonio, que pones pensamiento de suicidio. Sal, demonio, adulterio, fornicaciones. Sal, demonio. Salga, Satanás. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Todos de pie. Tomen su lugar. Siéntense los hermanos, las hermanas y los que visitan la casa de Dios, Iglesia Pentecostal a cosecha. Amén. Siéntense los hermanos, siéntense los visitantes. Procure usted estar atento, ya. Que nada lo distraiga para que usted obtenga las bendiciones de parte de Dios. Amén. No se distraiga porque el enemigo es astuto y lo que usted necesita quizás en el momento que estamos compartiendo, el diablo le pone la distracción y no entiende y no obtiene la bendición de Dios. Por ejemplo, en estos momentos vamos a hablarle de esta tarjeta de color amarillo. ¿Para qué es? Para los problemas. Quizás tiene problemas. A ver, escuche usted lo que puede hacer. ¿Ya? ¿Quiere que Dios le solucione su problema? Tome esta campaña de la bendición, la victoria, esta tarjeta de color amarillo por ese problema. ¿Qué problema? De repente un hijo en malos caminos, en el hogar hay problemas, está a punto de destruirse, no se comprenden. En el trabajo alguien le hace la vida imposible. ¿Qué tiene que hacer? Tome esta campaña y ese problema lo está poniendo en las manos de Dios. Y Dios se va a encargar, le va a solucionar el problema. Son miles de personas que dan testimonio. Nosotros también somos dentro de esos miles que hemos tenido problemas. Al tomar esta campaña Dios ha solucionado el problema. ¿Entiende? Dios pone la paz, la tranquilidad. Al tomar la campaña lo que usted hace es apoyar la obra de Dios con una contribución voluntaria mensual. Por ejemplo, usted toma la campaña, aquí habla de cuatro contribuciones, cuatro cantidades que se hacen una vez al mes. Puede ser dos soles, puede ser cinco soles, puede ser diez soles o veinte soles. Una vez al mes, con cualquiera de esas cantidades que usted elige, va contribuyendo. Por ejemplo, dos soles. Usted la inicia hoy, que estamos 28 de agosto. La próxima contribución le correspondería en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así. Hasta terminar toda la campaña. El problema Dios se lo va a solucionar. Pero usted termine la campaña, ¿ya? No la vaya a dejar incompleta, ya porque el problema Dios se lo soluciona. Usted se olvida de la campaña, ¿no? Usted hace un compromiso con Dios. Y los compromisos hay que cumplirlos, ¿ya? Entonces, cuando usted termina toda la campaña, usted es libre del compromiso que hizo con Dios. El diablo no lo va a poder acusar. Ese problema ya no va a regresar jamás, porque usted termina el compromiso que hace con Dios. Usted tiene fe para tomar esta tarjeta, esta campaña, la bendición, la victoria. Las hermanas, los hermanos van a pasar por sus lugares. Lo puede solicitar voluntariamente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. Ya, no se sienta obligado tampoco, ¿ya? Si usted ha escuchado, ha entendido, tiene problemas y tiene la fe para tomar, tómelo. No le consulte a nadie. Usted escuche y lo que usted siente, haga. Porque de repente usted escucha, entiende, tiene problemas y tiene fe para tomarlo y le consulta al que está a su lado y al que está a su lado. Dice, no, no lo tomes. Le quitó. Se da cuenta. También, pues, por eso usted en la iglesia esté concentrado, escuchando. No esté por ahí que alguien le esté distrayendo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Ya? Ya pasaron los hermanos, las hermanas, todos de pie. Vamos a orar para que el Señor confirme la solución a esos problemas, ¿ya? También problemas judiciales. De repente hay un juicio que tiene 10, 15 años y no se acaba. Y a veces los abogados no lo quieren acabar porque de eso viven. Pero tome usted una campaña y ese juicio se va a terminar, ¿ya? Porque Dios le pone fin. Levante ahí su campaña. Levante su campaña y oremos para que el Señor confirme. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confirma, Padre Santo, la campaña, la venció, la victoria. Soluciona, Dios mío, todos los problemas. En tu nombre hay poder, Señor. Atamos, reprendemos, espíritu de problemas, pleitos, contiendas, todo espíritu del diablo. Sal, demonio, salga, Satanás, toda brujería enviada. Salga, demonio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento. Los que van a contribuir, lo puede hacer en la librería. Quizás usted lo tomó, pero no tiene para iniciar, no se preocupe. Otro día que usted venga, usted ahí la inicia, ¿ya? Lo importante es que ya la tomó y ese problema ya está en las manos de Dios. El otro día que viene, ahí la inicia, y usted va contribuyendo, y Dios le va bendiciendo, y usted va viendo la mano de Dios. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Y mientras pasan, vamos a cantar himnos para nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? A su nombre. Gloria a Dios. Oh, Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Oh, Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Oh, Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Oh, Jehová, bendito Dios, te alabamos de corazón. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Porque eres digno de recibir toda la gloria y adoración. Cristo, mi Señor, escucha mis ruegos. Ten piedad de mí, Cristo poderoso. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Señor, rodeado siempre estoy de envidias y maldad. Cuídame, oh Dios, y no me desampares. Perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú. Y cuenta tendrás que pedir perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú. Y cuenta tendrás que pedir, Cristo, mi Señor. Escucha mis ruegos. Ten piedad de mí, Cristo poderoso. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Mira mi aflicción, escucha mi gemir. Solamente tú sabes mi dolor. Señor, rodeado siempre estoy de envidias y maldad. Perdónalos, oh Dios, perdónalos, oh Dios, a los que me maldecen. El juez justo eres tú. El juez justo eres tú. Y cuenta tendrás que pedir, y cuenta tendrás que pedir. Viajando yo voy a la bella mansión, viajando yo voy a la bella mansión. Donde el Señor, donde el Señor, a los suyos el preparo. Donde el Señor, a los suyos el preparo. Hay gran multitud, entrando en ese lugar. Hay gran multitud, entrando en ese lugar. Son lavados con la sangre del cordero. Son lavados con la sangre del cordero. Oh, Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial, con Jesús siguiendo yo voy. Pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Oh, Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial, con Jesús siguiendo yo voy. Pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Amigo que vas, sin rumbo y sin dirección. Amigo que vas, sin rumbo y sin dirección. Así estás yendo rumbo a la perdición. Así estás yendo rumbo a la perdición. Oh, Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial, con Jesús siguiendo yo voy. Pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Oh, Señor, yo quiero entrar en esa mansión. Ciudad celestial, con Jesús siguiendo yo voy. Pero debo llegar al final, pero debo llegar al final. Quien vive a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Amén. Amén. Ahora le invito a ponerse de pie. Vamos a hablar de otra bendición, una bendición en su economía. Los diezmos que traen bendición económica. Usted no tiene trabajo. Escuche usted lo que tiene que hacer para que Dios lo bendiga. Ya, porque Dios quiere bendecirlo. Sino que hay un enemigo que lucha y usted de repente no lo sabe. Amén. Vamos a la Biblia. Malaquías 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios que nos habla acerca de los diezmos. Ya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí. Trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento. Dos versículos de los muchos que hay que nos hablan acerca de los diezmos. Toda la humanidad debiéramos diezmar. Ya. Pero no todos diezman. Unos por ignorancia porque no conocen, otros porque no quieren. Y como Dios no obliga, pues algunos diezman, algunos no. Pero Dios tiene una promesa. Dice aquí. Trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Con eso se sustenta la casa de Dios. Y ahí dice el Señor. Y pruébame. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Dios. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Dios no miente. Se da cuenta que el diezmo tiene una promesa. Usted quiere un trabajo y no busca, no encuentra. Hace una y otra cosa y nada. De repente un día trabaja y después cuantos días sin trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volverse a Dios en los diezmos. Dígale, Dios mío. Dame un trabajo del trabajo que tú me des. Mi diezmo voy a apartar para ti. Y usted va a ver cómo las puertas se le abren. Cómo Dios comienza a bendecirlo. Nosotros no. Nosotros no sabemos ni qué hace usted. Ni a qué se dedica. Pero Dios sí sabe. Y Dios es el que le va a dar el trabajo. Usted va a salir y va a encontrar un trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice el Señor en el verso 11? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo ser estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire cómo Dios promete reprender al devorador. Que el devorador es el diablo. Que no lo vemos. Que también es espíritu, pero es un espíritu inmundo. Que muchas veces por ahí causa asaltos, robos, muertes, incendios, cualquier desgracia. Y a la gente lo deja en ruinas. Algunos cuando están en esa condición se suicidan. Esa es la obra del diablo. El diablo destruye para eso. Para que tome una mala decisión y se lo lleve al infierno. Pero usted no haga eso. Usted busque a Dios. Tome un carnet diezmista. Porque en la iglesia pentecostal la cosecha. Tenemos esta tarjeta de color verde que usted ve en mi mano. Para que usted pueda traer sus diezmos a la casa de Dios. Aquí se le anota la fecha, la cantidad y la firma de la persona que lo atiende. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó un sol, diez céntimos. Si se ganó cien soles, diez soles. No tiene trabajo, ¿de qué va a diezmar? No tiene trabajo. Cuando el Señor le va a dar un trabajo, usted de su ganancia, usted comienza a diezmar. De repente un trabajo, un salario, de su salario. Un negocio de su ganancia. Usted lo que invierte, no, sino solamente de lo que gana. Usted aparta su diezmo y va a ver cómo Dios lo va a comenzar a bendecir grandemente. ¿Ya? Y cuando a los demás le digan hoy, ¿qué haces tú? ¿A qué brujo te has ido? Usted dígale, no, yo soy diezmista de la iglesia pentecostal la cosecha y por eso Dios me bendice. Y no se avergüence. Y Dios más lo va a bendecir. ¿Quién vive? A su nombre. El problema es que algunos se quedan callados y no dicen nada. Pero usted no se avergüence. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir más. Ya los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares. Puede solicitar esta tarjeta voluntariamente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. También es voluntario, ¿ya? Usted no se sienta obligado. No vaya a pensar que es un requisito para que usted se sane. No. Las cosas de Dios las compartimos y usted tiene la decisión, ¿ya? No es para enfermedad, ¿ya? No es para enfermedad, es para una bendición en vuestros trabajos. Porque en esta tierra necesitamos bendición económica. Necesitamos para pagar la luz, nuestros gastos, nuestro vestido, nuestra comida, ¿sí o no? ¿Y quién bendice? ¿Quién bendice? Dios, pues Dios bendice. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Muy bien, ya pasaron. Ahora sí nos ponemos de pie. Todos levanten sus manos, levanten su carnet, los que tienen el carnet, levántenlo ahí. Y vamos a orar para que el Señor confirme la bendición, ¿ya? Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre Santo Todopoderoso, confirma, Señor. El carnet inmista bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Multiplica tu bendición hasta que sobreabunde. Y en tu nombre reprendemos y atamos todo espíritu de miseria, robo. Sal, demonio de asalto, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomen su asiento y los que van a cumplir con sus diezmos puede pasar ahí en la librería. Que las hermanas le van a anotar en el amor del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Vamos al Ignario, Melodías Celestiales. Vamos a cantar este himno que estamos aprendiendo para cantarlo todos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ignario Melodías Celestiales En la página 178 Página 178 Melodías Celestiales Vamos a cantar este himno para la gloria de nuestro Dios Que hizo los cielos y la tierra ¿Quién vive? A su nombre Tiene su ignario, sáquelo ya Vamos a usar el ignario Melodías Celestiales Página 178 Para cantarlo todos Este himno para la gloria de Dios ¿Quién vive? A su nombre Cantemos al Señor ¿Quién vive? A su nombre Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Siento pesares Siento pesares muy cerca estás Siento dolores alivio me da Tengo aflicciones me muestras tu amor Cada momento conmigo yo Cada momento me cuida el Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo estoy Cada momento conmigo él está Siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Desde que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Otra vez Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Siento pesares, muy cerca estás, siento dolores, alivio me das Tengo aflicciones, me muestras tu amor, cada momento me cuidas Señor Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Tengo amargura, tengo amarguras o tengo temor, tengo tristeza o tengo temor Tengo tristeza, mi inspiras valor, tengo conflictos o penas aquí Tengo conflictos o penas aquí, cada momento le dores no me cuidas Tengo conflictos o penas aquí, cada momento te acuerdas de mí Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está la vida me da cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy, cada momento en tinieblas no en luz siempre conmigo está mi Jesús cada momento la vida me da cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser ¿Quién vive? a su nombre y a su nombre sigan pasando seguimos cantando a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra Amén Padre Santo Padre Santo que estás siempre conmigo que me guardas y me haces muy feliz y yo le pido que su gracia nunca me abandone que no me permita desmayar desmayar que pueda servirte siempre fiel hasta la muerte y al final yo sea coronado coronado que las pruebas que las pruebas no me hagan retroceder necesito más de su santo poder y yo le pido que su gracia nunca me abandone que no me permita desmayar que pueda servirte siempre fiel hasta la muerte y al final yo sea coronado coronado Padre Santo que estás siempre conmigo que me guardas y me haces muy feliz y yo le pido que su gracia nunca me abandone que no me permita desmayar que pueda servirte siempre fiel hasta la muerte y al final yo sea coronado coronado que las pruebas no me hagan retroceder necesito más de su santo poder y yo le pido que su gracia nunca me abandone que no me permita que pueda servirte que pueda siempre fiel hasta la muerte y al final yo sea coronado coronado y al final y al final yo sea coronado coronado gracias gracias te doy señor por haber me ayudado hasta aquí por haber me ayudado hasta aquí señor gracias gracias te doy gracias señor un día más de la mano del señor un día más de la mano del señor pasan días pasan meses pasan años yo iré de la mano de la mano del señor pasan días pasan meses pasan años más yo iré de la mano de la mano del señor gracias te doy señor por haber me ayudado hasta aquí por haber me ayudado hasta aquí señor gracias te doy gracias señor un día más de la mano del señor un día más de la mano del señor pasan días pasan meses pasan años más yo iré de la mano de la mano del señor pasan días pasan meses pasan años más yo iré de la mano de la mano del señor de la mano de la mano del señor cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor cuán bello es el señor hoy le quiero alabar la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá siempre resplandecerá cuán bueno es el señor pues me ha dado salvación cuán bueno es el señor hoy le quiero adorar la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor cuán bello es el señor hoy le quiero adorar la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá la grandeza de mi señor nunca se igualará la hermosura de mi señor siempre resplandecerá quien vive a su nombre gloria a dios agradecemos a los que han cumplido con sus diezmos para la obra de dios dios tiene la recompensa en vuestros trabajos amén quien vive a su nombre y entre tanto se hace presente el siervo de dios vamos a cantar unas alabanzas para nuestro dios amén cantemos al señor oh cristo amado bendito salvador por ti he dejado la senda del error yo quiero servirte pues tú me amaste a mí si antes no te amaba si antes no te amaba si antes no te amaba señor ahora sí y al llegar al cielo así será mi canto y yo era vil indigno y yo era vil indigno y yo era vil indigno mas cristo me salvó y al llegar al cielo así será mi canto y yo era vil indigno y yo era vil indigno y yo era vil indigno mas cristo me salvó oh cristo amado bendito salvador por ti por ti he dejado la senda del error yo quiero servirte pues tú me amaste a mí si antes no te amaba si señor si antes no te amaba señor ahora sí y al llegar al cielo así será mi canto y yo era vil indigno y yo era vil indigno y yo era vil indigno mas cristo me salvó y al llegar al cielo así será mi canto y yo era vil indigno y yo era vil indigno y yo era vil indigno mas cristo me salvó hay poder en la sangre hay poder en la sangre hay poder en la sangre de Jesús, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, dígalo, dígalo hermano, en la sangre de Cristo Jesús, de Jesús, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús, amén Señor Jesús.